El Festival Internacional Avicine alcanza este año su decimosexta edición. Empieza el viernes 24 de octubre con Avicinitos y Mi Primera Avicine. Es la primera vez que en estos programas la demanda supera la oferta. Lamentablemente este año se van a quedar por primera vez colegios y grupos escolares fuera porque es imposible atender todas las peticiones, los espacios son los que son. Esta edición de Avicine se centra más que nunca en el cine independiente y se recupera la sección competitiva Avicine e Indie. Además va a posibilitar que tengamos cinco películas aquí, tres de ellas estreno que se van a ver por primera vez, que son de talentos jóvenes del cine español y que quién sabe si no está aquí un próximo Carlos Bermud, como en el 2011 nosotros tuvimos y descubrimos al ganador del reciente Festival de San Sebastián que nos va a visitar este año otra vez. El ADN del festival también lo integran los cortometrajes. Este año se han presentado unos 500 trabajos. El premio del público podrá votarse a través de una aplicación móvil. Tenemos aquí a los primeros espadas. Avicine sí es verdad que con respecto a otros festivales pues puede seleccionar un tipo de corto que a nosotros nos gusta que sea más fresco, que intente ser corto, que eso es complicado últimamente, las duraciones aumentan cada vez más. Avicine es mucho más. También se podrán ver películas hechas en Castilla la Mancha y largometrajes de estreno, así como disfrutar de talleres y conciertos. Este año el premio La trayectoria joven lo recibe Raúl Arevalo. En este caso Raúl Arevalo yo creo que además en este año, un año que tiene tanto por su presencia en películas importantes como La isla mínima, como en otras de menos nivel, pero donde su figura yo creo que va a crecer mucho. En este próximo año va a tener también papeles importantes. La clausura de Avicine se celebrará el 31 de octubre con la película El negociador, que será presentada por el director Borja Coveaga. Lo conocerán por el largometraje Ocho apellidos vascos.